bienvenidos al summit construyendo un mejor internet en el marco de safer internet en el siguiente periodo vamos a encontrarnos con la charla de eugenia tamés ella es madre sobre todas las cosas ella es madre de tres adolescentes pero también es una apasionada en tecnología educativa y es la directora de alianzas y programas para latinoamerica del digital citizen institute y bueno pues la va a acompañar en esta charla para platicar sobre seguridad en familia andrea gastelo nuestra compañera de desarrollo profesional docente bienvenidas hola buenas tardes muchísimas gracias soch y romy hola eugenia que gustó tenerte aquí con nosotros y lo primero que queremos abordar es esta pues este planteamiento no que es algo que nos surge mucho no importa lo que mi hijo o hija comparte en internet porque no se refleja en la vida real verdad algo muy notorio en nuestra experiencia como digital family en cuanto a los padres y madres de familia es que ellos piensan que el mundo de internet no es un mundo real que no existe que simplemente es como una parte ajena no y nos surge mucho la duda de justamente cuál es la perspectiva de eugenia ante esta situación no es verdad que el mundo de internet está totalmente separado de la vida real es verdad que no es algo a lo que tengamos que poner cierta atención específica surge esto estas problemáticas porque tienen algún tipo de problemas por ejemplo ciberbullying por ejemplo no sé drama digital y de repente a los padres de familia les es como muy extraño el que está pasando porque ellos dicen bueno un comentario en redes sociales un comentario en incluso plataformas educativas no les va a ser nada es totalmente distinto me gustaría escuchar tu perspectiva eugenia yo pienso que el día de hoy es muy diferente ahorita no podemos ponernos en una perspectiva de dos vidas porque porque ahorita porque antes era bueno que los niños en una escuela en un ambiente normal no aprendan de tecnología pero pues ahorita con la situación a la que nos estamos enfrentando los niños para ir a la escuela tienen que utilizar la vía digital entonces es imposible tener dos vidas y además el que cómo se comparte tu hijo en la en la vida digital claro que tiene un peso y bastante importante porque porque es en la vía digital donde vamos formando nuestra huella y esa huella digital es casi por así decirlo imborrable entonces cada acción que hacemos cada link que compartimos cada fotografía va generando nuestra huella digital y esa permanece para siempre por lo tanto ahorita lo que nos toca a nosotros es educar en los retos del mundo y uno de ellos es precisamente el estar casi todo el día conectados cómo queremos que nuestros hijos estén conectados de manera positiva cómo queremos que interactúen esa es nuestra tarea del día de hoy muchísimas gracias eugenia y si coincido mucho en esta parte es muy muy importante saber que pues tenemos justamente una sola vida y que eso todo eso que hacemos dentro del mundo de internet se refleja en nuestra identidad como persona tal cual verdad y bueno eso me lleva justamente a lo siguiente que es qué opinas tú de justamente esto que vemos en pantalla ver la seguridad desde dos vertientes principales en la primera es técnica instrumental que es puesto lo que ya conocemos cómo configurar un celular cuando se lo compraste a tu hijo elegir juntos a lo mejor el tono el nivel de luz de la pantalla cosas que nos pueden ayudar en general no pero también hablamos de una parte muy importante que es la racional y esto me lleva a la siguiente pregunta el siguiente planteamiento que es tal cual el de mi hijo ya tiene el dispositivo no y ya sabe utilizarlo o sea él ya lo maneja él ya sabe meterse a redes él ya sabe buscar cosas y bueno ahí se termina mi trabajo como padre de familia tú qué opinas sobre esto yo creo que no y lo experimenté en carne propia al contrario se duplica o en mi caso se triplicó es decir empieza una nueva etapa completamente diferente de aprendizaje comunicación y confianza porque el llevar tenemos que estar los padres de familia muy atentos el dar oportunidades a la comunicación y al diálogo y para esto algo que a mí me funciona de manera particular con mis hijas es bueno pasó algo en internet pasó algo en su medio y me lo están platicando bueno de ahí pescarme para yo también involucrarme en las actividades y en los temas que ellas están teniendo no ahora es una herramienta increíble que no nada más las vamos a dejar en manos de ellos y no se cuenta con una madurez a nivel emocional a nivel de carácter y a nivel de formación nosotros somos quienes debemos de guiarlos y a su vez aprender a su lado no no es como si hay me dieron las llaves del carro te lo voy a dar sin ni siquiera enseñarlos a manejar no yo inclusive si ni siquiera alcanzan los pedales yo creo que sería el mayor error que podamos cometer eso lo tras polo ahorita la educación en la vida digital por más que el niño se sepa subir a una un carro nuevo pues sí pero pues a lo mejor no alcanza a lo mejor no tiene la madurez suficiente para ver la responsabilidad que tiene en un en un carro al chocar con alguien más y en y en a nivel tras polando está poniéndolo a nivel digital este la responsabilidad que tenemos de estar detrás de una pantalla no es nada más hacer lo que nosotros queramos no es nada más tener nosotros el poder sino educarlos en la empatía y en que sean los mejores seres humanos que pueden ser también detrás de pantalla me parece muy muy bueno y también me gustaría que nos platiques un poco sobre cómo qué podríamos hacer como padres o madres digitales para aprender un poco sobre esto porque justamente es una de las preguntas que tienen no regularmente los padres de familia es bueno sí ya sé que es importante ya lo tomo en cuenta ya está en el mapa no que existe la vida digital que existe la ciudadanía digital pero una de las preguntas es por dónde empiezo a dónde voy que hago con celeste pláticanos por favor si mira te voy a platicar mi experiencia propia primero que nada no tenerle miedo y ya que como tú dices que ya estamos en en la conversación bueno vamos a hacer un acuerdo y para eso digital family es experto en eso y cuenta con los recursos increíbles pero yo creo que también enfocarnos en las áreas que tienen nuestros hijos es diferente como no y que si son niños o niñas empezar a investigar qué les gusta en qué están que están viendo aprender con ellos inclusive una nueva aplicación aprender con ellos a si son en particular en mi caso no hay gamers aquí pero si son gamers bueno fijarnos desde una clasificación del juego involucrarse como papá o como mamá el tiempo y sobre todo sentarnos con ellos a la mesa en hacerlos partícipes de ese acuerdo y de esas reglas a seguir y sobre todo hacerles ver la ventaja que tiene el poder utilizar internet y las redes de manera segura sí sí totalmente y también va acercado justamente a lo que mostrábamos en pantalla que es esta parte racional y una cosa muy importante a pues a recalcar en esto es por supuesto que si les vamos a enseñar como pícale aquí pícale allá pero también es importante eso no desarrollar un pensamiento crítico que les ayude a ellos a elegir que les ayude a ellos a irse a lo mejor por algún camino específico que los ayude a reflexionar en donde mis datos están justamente seguros no y eso también me parece muy muy importante de todo lo que mencionas porque algo que buscamos con enseñar con la enseñanza en sí es la autonomía de ellos no buscamos que sean totalmente dependientes de a lo mejor aplicaciones totalmente dependientes de redes sociales como tú les decía si son gamers no sean totalmente dependientes de los juegos de los juegos perdón para poder no sé ser felices no o tomar decisiones esta parte me parece muy muy importante si pues al final de cuentas ellos estarán solos frente a la pantalla nosotros no vamos a estar ahí exactamente si ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y eso me recuerda mucho a este este libro en el cual tú participaste que me gustaría que nos hables un poco porque leí unas primeras hojas y me quedé impresionada sabes estaba leyendo esta parte en la cual decían decía mary ellis que ella recuerda que de pequeña a ella le enseñaron pues a montar bicicleta atarse los zapatos pues estos conocimientos que ya sabemos y que consideramos básicos pero luego estaba pensando mientras lo leía es verdad que no hay un manual que nos diga esto es lo que tienes que aprender dentro del mundo de internet entonces si pudieras hablarme un poco al respecto para que nuestro público sepa de este libro maravilloso por favor sí claro que sí es una experiencia de vida que tuve que me encantó y que gracias a mary ellis me hizo parte de somos 14 autores involucrados es un libro muy corto muy rápido en donde se narran experiencias vividas desde diferentes perspectivas desde padres de familia como mencionas en en el primer capítulo con mary ellis tenemos autores de españa tenemos autores de inglaterra tenemos autores de australia educadores en donde desde su ambiente con lo que tengan están educando en ciudadanía digital inclusive a través de videojuegos a través de un minecraft están educando geografía entonces es 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 narrar es una platicadita por así decirlo como decimos aquí en méxico de de qué hago yo como maestro para educar en ciudadanía digital porque porque a lo mejor dices bueno es que ese maestro español como como involucro porque pues nada más voy a enseñar autografía no hay ejemplos prácticos que podemos llevar a cabo en nuestros ambientes y que sobre todo han tenido repercusiones a nivel global eso es lo más impactante de este libro que alumnos de segundo tercero de kinder tienen una maestra que es un ejemplo seguir para mí en cuanto a educación de ciudadanía digital que los llevó a hacer inclusive labor humanitaria a áfrica y a otros lugares a través de twitter la maestra obviamente era quien quien llevaba a cabo todo esto no pero son ejemplos que podemos nosotros también utilizar desde nuestros ambientes guau si me gusta mucho esto no aprovechar nuestros entornos digitales ya están aquí y al parecer llegaron para quedarse entonces creo que es una muy muy buena experiencia el haber compartido de tu parte con ellos y también va a ser una muy buena experiencia por parte de nuestro público el leer el acercarse a este tipo de lecturas que nos invitan a educar a enseñar y acompañar de una manera un poco más asertiva dentro del mundo de internet no me gustaría mucho que les diéramos unas recomendaciones a nuestro público y se las vamos a poner justamente en pantalla me gustaría que me des tu opinión voy a empezar con el primer punto que es considerar el diálogo el diálogo antes que el bloqueo que nos parece nosotros súper relevante tú que nos podrías decir de eso sí yo creo que es lo lo primero a tomar en cuenta porque porque si nos dicen no hagas esto que es lo primero que vamos a hacer no hay más los niños entonces si no los involucramos en este diálogo de uso de nuestros dispositivos y de la tecnología en general en casa se van a brincar las trancas como decimos por ahí entonces el bloquear y el eliminar pues lo único que va a hacer es generar mayor curiosidad y el que ellos como manejan también la tecnología vean las formas de llegar a lo que nosotros empezamos a bloquear y sobre todo no satanizar internet y las redes sociales a final de cuentas pues a quien estamos educando es a la persona ni tiktok ni youtube ni nadie va a cambiar por alguna perspectiva de nosotros equivocada o solamente por bloquearlo en casa excelente muchísimas gracias eugenia nuestro segundo punto es algo que tú ya mencionabas anteriormente exploren juntos las configuraciones de sus sitios preferidos no porque a veces descargamos aplicaciones y nosotros sólo le damos un uso regular que creemos que que se le puede dar pero se nos olvida por completo que toda aplicación o toda red social o todo juego tiene configuraciones entonces qué nos podrías decir tú al respecto sí que que esa sea una de las bases del diálogo el que mientras sean más pequeños y tienen alguna inquietud por utilizar alguna aplicación en particular haya muchísima comunicación en la mañana tuve la oportunidad de dialogar con niños de primero a tercero de primaria y me decían esto es que a mí me encantan aplicaciones para aprender matemáticas pero me salen muchísimos anuncios entonces digo excelente y qué padre y qué buena noticia que estás utilizando la tecnología para para que puedas ayudarte a ti misma en matemáticas pues sí pero también debes de dialogar con tu mami o con tu papi para ver qué aplicaciones son las más indicadas para ti y sobre todo que si es una aplicación gratuita siempre viene un detrás y vienen comerciales vienen anuncios inclusive que a lo mejor no iban a ser adecuados para la niña no entonces esta configuración y esta baja de apps en cualquier dispositivo tiene que estar siempre de la mano entre papás e hijos ah y eso sí revisarlo periódicamente porque cambian muchísimas gracias vámonos al siguiente punto que es crear acuerdos sobre el uso de dispositivo en casa que de hecho en este les voy a agregar un recurso que es el acuerdo familiar de digital family en el cual ustedes ingresan y pueden pues al lado de sus hijos como crear estos tipos de acuerdos en diferentes ámbitos por ejemplo en el uso de dispositivos en el uso de redes y así ustedes pueden tener ese acuerdo y pues irnos hacia él justamente cuando tengamos alguna situación y recordar no recordar que hay reglas y que esto no quiere decir que las que las queramos imponer sino que las podemos construir juntos cierto genia así es perfecto entonces vámonos a la siguiente recomendación que es la del punto número 4 que es hablen sobre situaciones reales que hagan alusión a la seguridad en internet y esto va porque me recuerda mucho aún a ciertos ejemplos de por ejemplo si tú estás en un lugar con tus hijos y alguien empieza a decir groserías tú no vas con la persona y le dices señor ya no diga groserías mis hijos están presentes no sino que al revés empiezas a pues controlar esa situación enseñándoles a ellos esta parte de tener pensamiento crítico cierto exactamente el punto número 5 es fomenta la cultura de revisar enlaces antes de dar clic esto me parece muy relevante en cuanto también lo que decías les salta publicidad a los niños no qué pasa si de repente les salta una publicidad y él pues no sé les dice eres el ganador número mil y da clic aquí para ganarte esta tablet que es muy común que suceda y de repente le da clic y vámonos no o sea a dónde lo va a llevar qué va a ser y qué nos podrías decir sobre esto sí sobre todo qué información va a compartir y aquí yo quería ampliarme un poquito no nada más dar sí sí es importante revisar los los clics y las ligas pero sobre todo aquellos concursos en donde por para atraer más más niños o para tener más datos engañan a los niños hubo hace poco bueno en hace un tiempo aquí en monterrey un concierto enorme nadie conseguía boletos entonces instituciones gubernamentales de aquí lanzaron un concurso y llena los datos y todo pero eran unos datos que pedían con tantas especificaciones personales desde casa número cuántos hermanos tienes qué edades tienen qué sexo tienen y todo ese tipo de información que pudieran llegar a compartir los niños por ganar o adolescentes inclusive por ganarse un boleto para ir a un concierto de su artista favorito es un gancho increíble y que también tenemos que traer a la mesa que por más atractivo que sea tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a estar alertas a poner un alto y a comunicarse con nosotros perfecto muchísimas gracias de hecho también les dejo como recurso al enlace al quiz de phishing para que averigüen qué tanto saben sobre este tipo de robo de identidad o de fraudes y nos vemos al último que es sé un ejemplo de seguridad en línea y esto me lleva justamente lo que habíamos dicho qué otros recursos tú nos recomendarías páginas para poder leer un poco al respecto y poder ser un ejemplo de seguridad en línea recuerdo que me habías platicado sobre tres me gustaría que nos dijeras rápidamente de qué se tratan sí mira el primero es un recurso en español que se llama hay womanish y womanish es una colega mía española increíble que tiene unas recomendaciones para padres de familia de lo mejor de diálogo con adolescentes de diálogo con niños pequeños respecto a diferentes aplicaciones respecto a diferentes utilidades que le damos en casa a internet es un recurso que ampliamente lo recomiendo y que sobre todo lo leo con bastante frecuencia porque lo actualiza bastante bien el siguiente es el del digital citizenship institute ahí vienen diferentes actividades que se llevan a cabo y sobre todo cómo generar cómo crear en nuestros alumnos y nuestros niños agentes positivos de cambio y que creen un impacto positivo en la sociedad no nada más a nivel local sino también a nivel global porque porque nuestros niños ahorita tienen un alcance sin precedentes entonces mientras mejores estén formados y mientras sepan más el alcance que tienen también eso lo podemos enfocar a que lleven algo muy positivo para todo el mundo y el último es el de saber cyber wise es un recurso también en inglés en donde comparten muchísimos inclusive cursos de ciudadanía digital para maestros para padres de familia y dan muchos consejos de seguridad en diferentes aplicaciones que utilizan los adolescentes muy bien muchísimas gracias eugenia fue un placer compartir esta sección contigo la pueden seguir en sus redes sociales y esperemos que estén súper súper bien muchísimas gracias eugenia muchísimas gracias a ustedes por invitarme encantada estar con ustedes compartiendo hasta luego hasta luego